¡Mamá! Mamá, amor que no se puede comparar Sonrisa que aparece cuando más Me siento solo y quiero llorar Mamá, tú gozas de mi triunfo y me das Aliento y esperanza de luchar Tu ejemplo siempre ha sido mi ideal Rosas para mamá Rosas que dirán, te quiero Y a esas que se han ido ya Mil besos y mi pensamiento Mi amor Mamá, si a veces me he portado un poco mal Lo hice sin querer y sin pensar No quiero verte triste nunca más Mamá, quisiera tantas cosas para ti Que no me alcanzaría mi vivir Para llenar de rosas, tu existir Rosas para mamá Rosas que dirán, te quiero Mi amor Y a esas que se han ido ya Mil besos y mi pensamiento Mi amor Mi amor Mi amor Mamá Amor que no se puede comparar Sonrisa que aparece cuando más Me siento solo y quiero llorar Rosas para mamá Rosas para mamá Rosas para mamá Rosas para mamá Rosas que dirán, te quiero Y a esas que se han ido ya Mil besos y mi pensamiento Mil besos y mi pensamiento Mi amor Mamá 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 Mamá